¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, que sus siglas son ETS o ITS. Estas enfermedades son específicamente todas las afecciones que son transmitidas vía relaciones sexuales. Estas enfermedades de relaciones sexuales pueden ser muy diversas, unas que son de etiología bacteriológica, otras que son de etiología por hombo, otras por bacterias metidas de transmisión de superficie del cuerpo de hombre-mujer, otra que es la parte viral y todas están dentro de un marco de la higiene y la educación sexual. Dentro de las enfermedades bacteriológicas y por hongos podemos tener, como antiguamente se hablaba, las enfermedades de la sífilis, la gonorrea, el enterocococloacal, los enterocococos gran negativo, gran positivo como estafilococos, estafilococos aurgos, la parte de hongos, podemos hablar sobre los diversos tipos de cándida, cándida albican, cándida cerratia, todo tipo de hongos. Dentro de las enfermedades parasitarias tenemos la tricomona, también tenemos en las bacterianas, tenemos las garnerelas, que son enfermedades de muy conocidas y de mucho control y reconocimiento en la mayoría de las consultas que se den en ginecología. Lamentablemente hoy en día está haciendo estragos de forma psicológica por un mal enfoque, conocimiento y aplicaciones de determinadas terapias y hasta un maltrato que se le está dando al paciente por falta de conocimiento de muchísimos colegas al tratar o conocer el BPH. El BPH viene siendo un virus netamente de transmisión sexual que va solamente a colonizar la parte de la piel y de la mucosa de la superficie, de los órganos genitales y de las zonas donde se están realizando las relaciones sexuales que pueden ser ano, boca, genitales externos y la parte perineal. Todas las enfermedades tienen cura, todas las afecciones tienen curas y controles. No tienen por qué llegar a un extremo por falta de conocimiento e investigación para que se propague la mala información de que no hay cura. Yo tengo más de 15 años demostrando que sí se puede curar el BPH con trabajo en mi investigación prospectivo, pacientes, controles y evidentemente todo queda aquí en mi computadora reseñado en un disco duro todo con fotografías, estudios, respaldo tanto de resultados como del tratamiento y su evolución le doy gracias por esta oportunidad para poder aclarar muy sencillamente lo que son las enfermedades por ITS y ETS y más adelante hablaremos específicamente del BPH, su contagio, su consecuencia y que no es una enfermedad tan alarmante ni se deben dar tratamientos tan castrante como se quieren hacer ver en muchísimos sitios por muchísimas personas. Gracias.